estamos activos yo en estilo tv 05 compartiendo con ustedes lo mejor de la barbería el día de hoy le traigo un desvanecido estilo mohicano bien bien hecho así que quédate mirando el vídeo para que veas el resultado completo ahí vemos miren cómo hice la primera línea guía bien simétrica y de forma circular ahí pueden ver estoy eliminando todo lo que sobra suscríbete al canal dale like activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de yo en estilo ahora vamos a proceder con la guía número 2 palanca hacia arriba ahí podemos ver y de igual manera voy haciendo mi base de manera simétrica circular para que vaya con la misma teoría ahora voy a proceder con el 0,5 palanca hacia abajo por completo o graduada y le voy a hacer la misma forma la misma tonalidad en forma simétrica busco la manera de que esa tonalidad me quede circular miren ahí estoy trabajando con la esquina de la máquina para que pueda tomar la misma simetría ahora voy a proceder a dos dedos con el peine blanco uno y medio y de la misma manera simétricamente voy a hacer la tercera tonalidad que es la gris oscura ahí podemos ver poco a poco voy dándole el cucharado para que se pueda ir conectando ahora voy a proceder con el 1 palanca hacia arriba a un dedo y voy a eliminar y conectar a la misma vez ahí podemos ver poco a poco miren cómo se van conectando ahí vemos suscríbete al canal dale like activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido de yo en estilo ahí procedí con el 1 palanca hacia abajo o graduado y voy a terminar de conectar el 1 con el 1 y medio ahora voy a salvar toda la oscuridad poco a poco ahí podemos ver limpio bien simétricamente 0.5 y voy a comenzar a eliminar lo que queda en la tonalidad gris ahí podemos ver poco a poco voy conectando y voy trabajando lo más importante de todo cuando estamos haciendo un muy cano es trabajar con la esquina para poder hacer la forma simétrica o circular ahí podemos ver miren como la tonalidad se va conectando gris gris oscuro negro y el círculo sigue en su misma teoría estoy eliminando la parte inicial pero también voy a tratar de ir desvaneciendo o degradando en forma de círculo ahí podemos ver poco a poco voy eliminando y miren cómo se conecta y se ve el blanco se ve el gris gris oscuro se ve el negro y miren como el moicano va agarrando todo a su forma recuerden es muy importante desvanecer tanto la parte de adelante como la parte de atrás de la oreja que muchas veces hacemos un buen desvanecido en la parte de adelante y pues en la parte de la oreja como no se ve o no se nota la dejamos así nomás entonces ahora vamos a conectar la parte posterior con los laterales ahí podemos ver poco a poco máquina sobre peine ahí vemos y voy a hacerle la forma simétrica circular voy a tratar de marcar lo más natural aquí atrás posible y podemos ver poco a poco limpio y ahora voy a pasar la despeñadora o la chamber pero también lo voy a hacer de forma circular y manteniendo la simetría aunque esto interfiera con el degradado miren aquí atrás se va a formar una línea porque porque el degradado no está bastante simétrico pero para que ese degradado se vea con todas sus tonalidades y que se vea simétrico circular hay que hacerlo mira y estoy eliminando lo que quedó el rastro del rastro y miren cómo se van conectando las tonalidades y se ve circular esto lo más bonito en un degradado muy cano que se puedan ver todas sus tonalidades y que vayan a la misma simetría ahí podemos ver este el otro lado marqué simétricamente y aquí ven cómo quedaron las tonalidades por igual degradado bien conectado todas sus tonalidades ahora vamos a proceder y vamos a personalizar el corte en la parte de arriba voy a cortar poco a poco usando el poinco para ir despuntando y que el corte agarre un poquito más de volumen ahí podemos ver como el pelo está súper corto tengo que hacerlo con mucha precaución ahí podemos ver para no cortarme poco a poco procedo recuerda compartir este vídeo con un amigo para que no se pierda todo el contenido y para que también pueda aprender y que si este vídeo llega a mil like y así en comentarios pues le subo otro vídeo educativo diferente como lo estamos haciendo ya llegamos al otro y miren cómo subir este ahí vemos sigo personalizando el corte con una técnica con tijera poco a poco la parte de atrás le voy a sacar un poquito de volumen para que se vea complementado con la parte superior y el remolino pues para que pierda un poco de fuerza y no se vea con más volumen que la parte posterior ahí vemos poco a poco miren cómo cambió y ahora voy a proceder con la navaja a terminar de limpiar y de detallar podemos ver muy importante cada detalle es importante en un corte porque va marcando la diferencia aquí vemos me quedará un poquito de detalle para que se vea súper simétrico yo soy un poquito complicado yo hasta que no vea que eso esté circular por completo yo le sigo dando le doy le doy a veces tengo que editar los vídeos para no hacerlo tan largo pero yo duro mucho tiempo una hora y media de horas haciendo un corte como éste para que no se confundan tienen que dedicarle tiempo miren cómo quedó ese corte súper limpio con todas sus tonalidades espero que les haya gustado recuerda suscribirte al canal dale like activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido y recuerda que si este vídeo llega a mil like y así en comentarios subo otro paso a paso educativo de un corte diferente gracias por el apoyo y seguimos activos y un estilo de este lado compartiendo lo mejor de la barbería chao miren qué increíble corte suscríbase mi gente suscríbase que es gratis suscríbase al canal que no le cuesta nada suscríbase estamos activos